Algo de los booties, compadre, lo que sea de los booties, ¿verdad, compadre? Algo de John Sebastián, para la familia Velázquez, familia sin barranos, y algo de John Sebastián también, compadre, ¿sabes? Son los temas que están... ¡Ay, Botana! Llegaron las tostadas, por ahí los que gusten, allá, allá, hasta el fondo, acá a mi izquierda, por ahí están las tostadas, si les sobra algo como los muchachos, también traigas el hombro por acá. ¡Bookies también, que es la señora, ya la cambió por algo de los booties! ¡Dale, compadre, por ahí también están solucionando por el tema de la huevo y la coche también, por ahí, señorita, compadre! ¡Ah, pues solo estamos en Tonight, estoy listo con Mario, vamos a tratar de complacer a todos, no podemos todos jodos aquí en Cobertway. ¡No va a ser, papito, ahí vamos! Ojo a por nombre... ¡Genifer, ¡Genifer! Genifer, sale para Genifer, felicidad deALK con 15 años! ¡Avanzamos,け�� titulo! ¡Gracias! 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 Saben que tú volverás conmigo, y saber que antes de que he salido a mí. Se va corriendo mi alma, y no te encierro a tu vida, y no te encierro a tu vida. Porque la vida no me dices nada, porque tengo penura más que amas a mí. Se va corriendo mi alma, y bajo este nuevo pandilla, encima de mi esperanza. De tu amor, del que me dejé vivir, del que no puedo resistir. Pues muy adentro se quedó, como una luz que nos ha cerrado. Como una noche de arena, que nunca amaneció. Por olvidar, lo más fácil de olvidar. La única vez que sonar, y ahora tengo que renunciar. A lo más bello que acabas de sentir. Me miras a un viejo, ni te acuerdas de mí. Me miras a un viejo, si te acuerdas de mí. Me miras a un viejo, si te acuerdas de mí. Te acuerdas de mí. ¿De qué me deja vivir? ¿De qué no puedo resistir? Pues muy adentro se quedó, por mi me lo sé Como una noche de verdad que nunca vanezco Voy a mirar, como es posible, voy a mirar La misión es que se me ama Y ahora tengo que no ser A lo mejor me enamoré de ti Pero el corazón tiene de tú Y te acuerdas de mí Y ahí quedó esto, complaciendo a la gente que me estaba solicitando Algo algo de los buques, por mi compadre, especialmente para los padrinos El tío Javier Silva, que se venga para acá compadre, véngase acá, presente ese acá Laurita, sale también la pireco de Laurita compadre, ahí va enseguida Sale Laurita también la pireco de Laurita Ok, continuamos ahorita con los temas que nos están haciendo petición por acá compadre Mujer Alegre, Laurita En muchos años, en Muchísimas gracias, señores ¿Qué pasó Y qué pasó Y qué pasó Y qué pasó ¡Gracias! 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 Compañero, hoy se casó el güey de la coche. Compañero, hoy se casó el güey de la coche. Compañero, hoy se casó el güey de la coche. Compañero, hoy se casó el güey de la coche. Compañero, hoy se casó el güey de la coche. Compañero, hoy se casó el güey de la coche. Compañero, hoy se casó el güey de la coche. Compañero, hoy se casó el güey de la coche. Compañero, hoy se casó el güey de la coche. Compañero, hoy se casó el güey de la coche. Compañero, hoy se casó el güey de la coche. Compañero, hoy se casó el güey de la coche. Compañero, hoy se casó el güey de la coche. Compañero, hoy se casó el güey de la coche. Compañero, hoy se casó el güey de la coche. Compañero, hoy se casó el güey de la coche. Compañero, hoy se casó el güey de la coche. Compañero, hoy se casó el güey de la coche. Compañero, hoy se casó el güey de la coche. Compañero, hoy se casó el güey de la coche. Compañero, hoy se casó el güey de la coche. Compañero, hoy se casó el güey de la coche. Compañero, hoy se casó el güey de la coche. Compañero, hoy se casó el güey de la coche. Y échalo, compadre, échalo Sale, sale, compadre Un bate de tita Dale, compadre Y en la boca de chakal, en tierra De la tan hermosa Y en la boca de chakal, en tierra De la prima rosa Voy a irotar en la tralema A ver, en la chakal, en la chakal La chakal, en la chakal, en la chakal Y en la chakal, en la chakal Saludos para ver un tamás, eso Y para los padrillos De Jennifer, eso Y eso Y ese disco, en la chakal Vamos a dejar un pan Y échale el pib Y eso Y la toda la familia sinla Todas las familias sinla Para la familia Y a todas las familias Y que en la chakal Y esa Всемир De la chakal Y a una 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 chakal ¡Gracias! 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 Esa es otra, y también por acá, mil mensajes nuevamente. Concurrí de la clubia de Recodos también, compadre. Y también algo de John Serrano, compadre. ¡Vámonos con esta de una vez! De los temas de John Serrano, de los temas Bolívar, de los temas Bolívar, de los temas Bolívar, de los temas Bolívar, de los temas Bolívar. ¡Vámonos, pés! . . . . . . ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 ¡Y salto a la quinceañera! ¡Salve! ¡Invitamos a la quinceañera también que salgan! ¡Arriba! ¡Salve compadre! ¡La invitación también que salgan a la quinceañera! ¡Arriba! 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 el joven viejo que baila y no sabe que no es el joven viejo que baila y no sabe que no es y 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 Música 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 Música